Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Oeste, República Dominicana. Ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, vamos a estar meditando. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar meditando en el versículo 18 de este texto. Pero vamos a leer desde el versículo 14. Y luego de leer este pasaje, vamos a orar pidiendo a Dios que nos ayude a comprender su palabra. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora queremos pedirte, que tú nos concedas poder contemplar, la gloria y la maestad de Cristo. Que él, quien revela al Padre, hoy nos revele, esa gran salvación, que es en él, a través de él. Hoy, tú nos reveles, Señor, aquel Dios soberano, que hizo los cielos y la tierra, para la salvación de todo pecador. Para que hoy, como nuestros hermanos han creído en Cristo, también muchos crean, a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Una de las cosas que hemos visto en la vida de nuestros hermanos y de los amigos que han conocido a Cristo, es que al momento de conocer a Cristo, sus vidas cambiaron. Pueden pasar, echen un poquito más para adelante, por favor. Pueden venir un poquito más para adelante. Una de las cosas que podemos contemplar en la vida de las personas, que han conocido a Cristo, es que en el momento en que conocieron a Jesús, sus vidas fueron transformadas. Su vida cambió. Y uno debería de preguntarse, ¿qué fue aquello que encontraron en Jesús? ¿Qué fue aquello que Jesús les mostró a ellos que antes no podían ver? ¿Qué fue aquello que cambió sus vidas totalmente para dejar todo lo que amaban y ahora amar a Dios? Y ahora servir a Dios. ¿Qué fue aquello? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, notamos algo que es muy conocido entre todos los hombres. Nos dice el pasaje, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el pasaje lo primero que nos dice es algo que los hombres ya sabemos. Nadie ha visto de forma personal, de forma visible a Dios. Nadie ha visto Dios, ha visto a Dios. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Pero esta es la verdad transformadora, que cambió la vida de los hombres y mujeres que estaban sin Cristo. Que los hombres y mujeres al conocer a Dios, al conocer a Dios, revelado en la persona de Cristo, esas vidas fueron completamente cambiadas, transformadas. ¿Qué fue lo que cambió a esa persona? Dios. ¿Qué fue lo que transformó a un hombre de ser un pecador y ser llevado a ser un hijo de Dios? Dios mismo. El conocer a Dios. El conocimiento de Dios. Nadie ha visto a Dios, nos dice el pasaje. Y esto es una verdad tajante. Hombres, en todas las escrituras, desearon ver a Dios. Sin embargo, ninguno lo pudo ver. Moisés le pidió a Dios, en un momento de mucha tribulación, que quería ver su gloria. Y Dios le contestó, no podrás ver mi rostro, Moisés. No puedes ver mi faz, porque no me verá hombre y vivirá. Hombre no me verá y podrá vivir. Éxodo 33, 20. En 1 Timoteo 6, 16, encontramos lo mismo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ningún hombre ha visto a Dios, ni tampoco le puede ver. Tampoco le puede ver. Esta verdad se levanta en contra de toda la humanidad, porque la humanidad está buscando a Dios. La humanidad desea encontrar a Dios. Cuando Juan escribió que nadie había visto nunca a Dios, todos sus contemporáneos estarían en total acuerdo con Él. Todos estaban frustrados, porque deseaban hallar a aquel que no se puede ver. Por eso al día de hoy, la gente está perdida. Porque está buscando a Dios con sus ojos, está buscando a Dios como si se pudiera palpar. Está buscando a Dios en el lugar equivocado y en las personas equivocadas. Por eso no lo conocen. Y las Escrituras dicen que nadie ha visto a Dios. Todo el mundo está buscando a alguien que nadie ha visto. Por eso hay tantas falsas religiones que prometen un conocimiento donde el hombre podrá ver a Dios, siendo esto mentira. Porque las mismas Escrituras enseñan que nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. No lo vio Moisés, no lo vio Abraham, no lo vio Isaac, no lo vieron los apóstoles. Nadie ha visto a Dios. Los grandes pensadores en la antigüedad, Platón dijo, nunca se podrá encontrar Dios y el hombre. Pensadores en la antigüedad. Celso dijo, Celso se reía porque él decía, mira a los cristianos, llaman a Dios como su padre. Dios está más allá de todo, decía Celso, un escritor de la antigüedad. Decía también, la humanidad puede percibir un vislumbre de Dios como algo muy poquito de Dios. Como si fuera un trueno en medio de la noche oscura. Usted ve el relámpago, la luz y desaparece, luego oscuridad. Así es, así es Dios, decían estos hombres. Nadie ha visto a Dios. Todos los hombres están prisioneros, por lo tanto, de la ignorancia. Prisioneros, ciegos, ante fantasías. Usted estudia cualquier parte de la historia y usted verá como los pueblos, aún los más ilustrados, como los más antiguos y torpes, todos trataron de buscar a Dios. Todos trataron de ver a Dios y cuando trataron de buscarlo y de encontrarlo, se toparon con el sol y adoraron el sol. Se toparon con la lluvia y adoraron la lluvia. Se toparon con las estrellas y adoraron las estrellas. Se toparon con tantas cosas y adoraron esas cosas pensando que era Dios. Creyendo que era Dios. Pensando que el Dios que ha creado todas las cosas puede ser visto por los hombres. Yo quiero que tú entiendas que a Dios tú no lo vas a poder encontrar por tus propios medios. Tienes que desistir de buscar a Dios por tus propios caminos. No lo vas a encontrar. Nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Nadie ha contemplado a Dios. Juan aún no se detiene en esta gran verdad. Sino que Juan da un paso más adelante y nos dice. El unigénito hijo. Hablando de Jesús. Que está en el seno del padre. Que está muy cerca del padre. Como un niño que está pegado en el seno de su madre. Abrazado. Él dice el hijo de Dios. Que está en el seno del padre. Él le ha dado a conocer. Es decir que el hijo de Dios. El Cristo. El señor Jesucristo. Que está muy cerca del padre. Él revela a todos los hombres. Quién es Dios. Él le muestra a todos los hombres. Quién es Dios. Ciertamente nadie ha visto a Dios. Pero uno. Pero uno. Un hombre. El hijo de Dios. Guía a todos los hombres. Al conocimiento del Dios verdadero. Él guía a todos los hombres. Al conocimiento del Dios verdadero. Él le ha dado a conocer. Él revela al Dios verdadero. La gente desde la antigüedad. Buscaba a Dios. En los lugares equivocados. Dios siempre. Se ha mostrado. De una manera clara y sencilla. Que hasta un niño lo puede conocer. A través de Jesucristo. A través del hijo de Dios. Él que está muy pegadito al padre. Que está muy cerca del padre. Cuando yo venía. En un vehículo ahorita. Vi a una madre. Que llevaba a su niño. En sus brazos. Le estaba dando un biberón. Y el niño. Pegado a su seno. Más cerca de ahí. No se puede estar. De una madre. Pegado al seno. Lo más cercano. A su pecho. Al pecho de su madre. Estaba el niño. Tomando. Su biberoncito. El texto nos dice. Que hay alguien. Que está muy cercano. A ese Dios. Que no se puede ver. Jesucristo. Está. Cercano al padre. En el seno del padre. Recostado a su cabeza. De su padre. Y él. Revela. Él muestra a todos los hombres. Quien es ese Dios. Ese Dios de misericordia. Ese Dios de amor. Ese Dios de compasión. Que se revela. Salvando a los pecadores. Con mucha razón. Las escrituras dicen. Que hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Y este es. Jesucristo. Hombre. No hay otro camino. Para conocer a Dios. Si tú quieres encontrarte con Dios. Deja la baraja. Deja de buscarlo en el horóscopo. Deja de buscarlo. En los parques. Deja de buscarlo en Higüey. Deja de buscarlo. En todos esos lugares. Él no está ahí. Él es conocido. A través de Jesucristo. Jesucristo. Le muestra a los hombres. Quien es Dios. Le habla de su amor. Miren a Jesucristo. Sanando a una niña. Miren a Jesucristo. Perdonando los pecados. Miren a Jesucristo. Resucitando a los muertos. Miren a Jesucristo. Y podrán contemplar. Al Dios Todopoderoso. Que se muestra. Ese que está oculto a los hombres. Él se muestra. Se revela. A través de Jesucristo. El camino para conocer a Dios. Dice a nuestro pasaje. Es Jesucristo. El unigénito. Hijo del Padre. Jesús es único. Jesús es el unigénito. Es el único lugar. La exclusiva persona. La exclusiva persona. Que puede mostrar el amor de Dios. A los hombres. De tal manera. Amó Dios. Al mundo. Y como se ve ese gran amor de Dios. Al mundo pecador. Que envió a su hijo unigénito. Envió a su hijo. Así se ve el gran amor de nuestro Dios. Primera de Juan 4.9. En esto se mostró. El amor de Dios. Para con nosotros. En que Dios envió. A su hijo unigénito. Para que vivamos por él. Esto fue lo que hallaron. Ruth. Esto fue lo que halló. Nuestra hermana. Alta Gracia. Hallaron a Jesucristo. Y en Jesucristo. Hallaron perdón de pecados. Hallaron vida eterna. Hallaron el conocimiento. De aquel Dios. Al cual tú estás buscando. De hace mucho tiempo. Ese Dios no conocido. Es el Dios que Cristo revela. A todos los hombres. Los griegos. Adoraron a sus dioses. Mitad hombre. O mitad animal. Y mitad Dios. Los egipcios. Adoraron también a animales. Pensando en que era Dios. A mosquitos. A insectos. Al río Nilo. El imperio romano. Los romanos también adoraron a criaturas. Pensando que era Dios. Y así cada nación. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Lo buscaron en el lugar equivocado. En el sol. En las estrellas. En el cielo. Lo buscaron en las personas. Dijeron. Dios tiene que ser como un niño. Porque mira a un niño. Es tan delicado. Es tan puro. Tan santo. Nunca ha hecho nada malo. Dios tiene que ser como el mar. Que es así grande. Fuerte. Dios tiene que ser como el río. Que llena la tierra. Y la hace germinar. Dios tiene que ser como mi mamá. Dirán algunos. Esa es la mujer más santa que hay. Mi mamá. Que Dios me dio vida a mí. Y así cada hombre. De forma. Ciega. Busca a Dios. Y lo busca en el lugar equivocado. Por eso no lo hallan. Sin embargo. El Señor Jesucristo. Es el único que te puede llevar a Dios. El único que revela a Dios. Mira su vida. Lee la Biblia. Y mira su vida. Nos gustaría a nosotros. Que nos dieran la oportunidad. De junto a ustedes. De leer las escrituras. Y les estimulo. Algunos de esos más disipulados. Nos gustaría darle eso. Para que usted lea. Con nosotros la Biblia. Como Jesucristo. Sanó. Salvó. Perdonó. Murió. Resucitó. Subió a los cielos. Y ha prometido volver por segunda vez. A buscar a su pueblo. Miren como él actuó. No era un hombre normal. No era un maestro. Bueno. Como lo pintan algunos. Él estaba en el seno del padre. Recostado al pecho de su padre. Y él ha dado a conocer a todos los hombres. A Dios. Él lo da a conocer a todos. A Dios. Para que ninguno se pierda. Para que todos procedan al arrepentimiento. Pero además de ese conocimiento de Dios. Yo creo que hay otra causa también importante. Y está en el hombre mismo. El hombre no puede conocer a Dios. Solo. Necesita Jesucristo. Pero el hombre también necesita conocer a Dios. No solamente por esa ceguera. Sino también por la muerte. Los hombres mueren. Y algunos están aquí. Por eso. Porque alguien ha muerto. El hombre. Recibe el juicio de Dios. La muerte. Es la forma que Dios le dice a todos que han pecado. Dios le señala a los hombres. Miren. Esta mujer. A la que yo amo. Y que me amaba a mí. Murió. Eso es por el pecado. Miren a este otro hombre. Este hombre ganó. La senaduría. Y murió. ¿Saben por qué? Y Dios lo señala. Por el pecado. Y miren a su alrededor. La gente muere. Cada día. Y la causa es. Por el pecado. Dios se levanta. Y envía a su hijo. A los hombres. Para que los hombres se arrepientan y crean. Antes de que le llegue el día de la muerte. Porque también. Ustedes y yo. Vamos a morir. La muerte es otra causa. Por la cual. Es tan importante. Conocer a Dios. Hay una ceguera en nosotros. Y no podemos conocer a Dios. Pero también la muerte. Que es por lo que estamos aquí. En esta tarde. La gente está muriendo. Creyentes e inconversos. Justos e injustos. Sabios e necios. Poderosos y pobres. Todos los hombres mueren. Todos los hombres van a dar cuenta. Delante de Dios. Y esta es la evidencia tangible. Que los hombres han pecado contra Dios. Es la evidencia. De que la ira de Dios. Se continúa revelando. Sobre toda la humanidad. Y sobre cada hombre. De forma particular. Salmo 99. Todos nuestros días declinan. A causa de tu ira. Acabamos nuestros días. Como un pensamiento. La causa de la muerte de los hombres. Es la ira. Y el juicio de Dios. Por nuestros pecados. Por tus pecados. Por eso también tú morirás. Y la muerte. De nuestros queridos familiares. Es un sermón que se levanta. Y que rompe el silencio. Donde no hay Dios. La muerte le recuerda a la gente. Que si. Hay Dios. Y por eso tú mueres. Porque Él dijo. Que todo hombre que pecare. Morirá. Usted le puede decir. Ah. El cáncer. O el sida. O el COVID. O un infarto. Derrame cerebral. Y cuantas. Miles de formas más. Los hombres parten a la eternidad. Pero sabe que. La muerte es su reconocimiento. Acordador. De que tú no eres eterno. De que te espera. La tierra. La tumba. El polvo. Y de que tu belleza. Se acabará. Y de que tus años. Pasarán. Y pasarán los años. Y apenas. Se acordarán de ti. Porque. Fallecemos. Y volamos. Termina aquí nuestra vida. La muerte. La muerte es una causa importante. Por la cual. El Hijo de Dios. Revela al Padre. Jesús es el único que puede librar al hombre. De la ira de Dios. Jesús es el único que puede librar al hombre. Del juicio que vendrá. La Biblia nos anunció esto desde hace siglos y siglos. Pero la Biblia nos sigue diciendo. Que vendrá un tiempo en que todos los muertos resucitarán. Ese tiempo no ha llegado. Y la Biblia nos sigue dictando sentencia y nos dice. Que todo hombre dará cuenta por su maldad. Y habrá una segunda muerte. Donde todos serán echados al lago de fuego. Donde allí arderán por la eternidad. Yo no creo eso. Ve a los cementerios. Te invito que te dé una vuelta por ahí. Por el cementerio. Cristo Redentor. Cristo Salvador. Y mira si la sentencia de la muerte no se está cumpliendo. No se cumplirá la otra sentencia. La gente esperaba a Cristo. Y la historia está dividida. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Puede ser que tú no creas. Pero está dividida la historia. El mundo está dividido entre un mundo que no cree en Cristo. Y un mundo que sí cree en Cristo. Los testigos están allí. Si usted quiere tapar el sol con un dedo. Allá usted. El COVID. Continuará cobrando vida. Una vida cercana a nosotros. O tal vez no sea el COVID. Un infarto. O lo que sea. Y cada muerte. Es un sermón que nos recordará. Que el día y la hora también te van a llegar. Para dar cuenta delante de tu Creador. Por eso. El texto nos dice aquí. No pierdas tu tiempo. No es aquí que vas a encontrar a Dios. No es en un cementerio que vas a encontrar a Dios. Es en Jesucristo. Es en Jesucristo. Tú tienes que buscar la puerta estrecha. Que muy pocos hayan. La perla de gran precio. El tesoro escondido. Tienes que dejarlo todo. Y ir en pos de eso. El Hijo de Dios. Descendió de los cielos. Para salvarnos del juicio. Y de la ira de Dios. Por eso. Nadie encuentra al Padre. Él no puede ser encontrado por los hombres. Sin embargo. Jesucristo. El unigénito del Padre. El único. Que está. Pegado al pecho del Padre. Como dice este pasaje. Él. Lo da a conocer. Por eso te invitamos. Ven a Cristo. Ven a Jesucristo. Busca a Jesucristo. Llama a Jesucristo. Toca a Jesucristo. Estaríamos todavía en completa oscuridad. Si el Hijo de Dios no hubiera venido. Para mostrarnos. La verdadera naturaleza. El amor del Padre. Estaríamos asustados debajo de las peñas. Esperando la muerte. Si nosotros no hubiésemos oído. El mensaje de salvación. Estaríamos todavía. Adorando. Como adoran todavía algunos. A los ídolos. A las figuras. A los dioses de palo. Como nuestros indígenas. Vaya a muchos lugares. Y verá. Que la única diferencia. Entre. Los taínos. Nuestros indígenas. Y los hombres de hoy. Es que los taínos tenían. Sus dioses. Hechos de barro. Y de figuritas de color. Hechos con sus. Pintados con sus dedos. Y los de ahora. Están hechos en tridí. Y están hechos. Con un mármol. La única diferencia. Pero es la misma idolatría. La misma idolatría. Pero esta oscuridad. Se puede. Deshacer. Esta oscuridad. En la que tú y yo. Nacimos. Porque nadie ha visto a Dios. Se puede deshacer. Y eso a través de Jesucristo. El Hijo de Dios vino. A disipar la oscuridad. El Hijo de Dios vino. A quitar la oscuridad. De toda la humanidad. Dice Juan. Capítulo 1. Aquella. Versículo 9. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Esa luz verdadera es Jesucristo. La luz verdadera. La que recibieron. Tus hermanos. Tus amigos. Tus padres. Si han creído en Cristo. La luz verdadera. Vino a disipar la oscuridad. En la que tú y yo nos encontramos. Él la vino a quitar. Pero tienes que recibir esa luz. Si no recibes esa luz. Morirás en oscuridad. Si no recibes a Jesucristo. Morirás sin conocer nunca al Padre. Observen como Él dice aquí. Cristo le ha dado a conocer. Tú puedes conocer a Dios. A través de Jesucristo. Tú puedes ser salvo a través de Jesucristo. Tú puedes tener la luz a través de Jesucristo. Si tienes a Cristo. Tienes la luz. Si tienes a Cristo. Tienes la vida. Si tienes a Cristo. Tienes el perdón. Si tienes a Cristo. Tienes la vida eterna. Esa es la diferencia. El que no tiene a Cristo. No tiene nada. La sentencia de muerte. Y punto. El que tiene a Cristo. Tiene la vida. Tiene la luz. Tiene la esperanza. Tiene el perdón de sus pecados. Si yo fuese ateo. Y me dijeran. Puedes morir ateo. Sin esperanza. O puedes ser creyente. Con esperanza. Si muere ateo. Sin esperanza. Y es verdad. Y hay un Dios. Y hay un infierno. Mira lo perdí todo. Pero si muero en Cristo. Confiando en Cristo. Con esperanza. Y hay un Dios. Tengo la vida eterna. Pero y si no lo hubiera. No he perdido nada. No he perdido nada. Piense. La Biblia quiere que usted piense. El ateísmo es el fruto natural. Del conocimiento. De la falta de conocimiento de Dios. Es el fruto natural. De no poder ver a Dios. Tratando de palparlo a través de la creación. Pero tú. No tienes por qué ser un ateo. Porque ya Cristo se reveló. Ya Cristo murió por tus pecados. Tú no tienes por qué morir en tu maldad. En tu pecado. Tú no tienes por qué morir en oscuridad. Hay personas que están buscando la verdad. Hay personas que están buscando la luz. La luz no es una estrella. No es un extraterrestre. No es como se ha querido pintar. OVNIS. La luz es una persona. La verdad. No son libros. No son conceptos. No son ideas. Yo pasé por la universidad. Y todo eso es mentira. La verdad es una persona. Jesucristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre. Sino a través de mí. Y esa verdad se confirma en este otro pasaje. Hoy es un día para ti de salvación. ¿Quieres venir a Dios? Recibe a Cristo. Conoce a Cristo. Ama a Cristo. Confiesa tus pecados a Cristo. Y pídele. Es verdad lo que tú dices. Yo he andado siempre en oscuridad. Yo he andado siempre buscando la verdad. En los lugares equivocados. Ayúdame a conocerte. Pida a Dios en oración eso. Y el que oye. Le va a responder. El que oye. Le va a responder. Acérquese a nosotros. Vamos a estudiar las Escrituras. Para que usted vea. A leer la Biblia simplemente. Y usted verá como la Biblia misma. Te enseña el camino. A la salvación. La Biblia misma. Te guía el camino a la salvación. Que es. En Jesucristo. Hay un solo mediador. Hay un solo Dios. Todo lo que digan los otros. Es huequedad. Son palos. Es cristal. Es oro. Es bronce. Objetos inanimados. Clama al Dios. Que creó los cielos en la tierra. Y tú verás que Él te va a responder. Clama a Dios. Que creó los cielos en la tierra. Y tú verás como Él te va a responder. Yo te reto. A que tú clames de corazón a Él. Él es verás. Y Él no quiere que ninguno perezca. Sino que todos se arrepientan. Y sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca. Por eso estamos aquí. Compartiendo con ustedes esta hermosa verdad. No mueran en oscuridad. Hay luz. Es una persona. Jesucristo. Y Él nos da a conocer a su Padre. Para nuestra salvación. Si hoy deseas. Hallar salvación y vida eterna. Que reen el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado. Y vendrá del Señor. Descanso. Refrigerio para tu alma. Vamos a orar. Señor y Dios. Y Padre. Nosotros. Te pedimos. Que tú bendigas tu palabra. Padre. Habla a nuestros corazones. Enterneza nuestras almas. Haznos entender la ceguera. En la que nos encontramos. Y guíanos a la verdad. Guíanos hacia Jesucristo. Danos perdón de pecados. Gracias te damos. Por tu misericordia y cuidado. Por medio de tu palabra. Y guíanos hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.